Según el ministro de Trabajo, la marcha de este 19 de marzo en donde participarán el Frente Unitario de Trabajadores y Organizaciones Políticas de Oposición, buscaría rechazar todo proyecto que intente ejecutar el gobierno. Le escuchaba al señor Tatamués que reclamaba la estabilidad laboral y da la casualidad que el proyecto de reformas laborales contempla particularmente la plena garantía de estabilidad laboral. Esta posición es apoyada por la Confederación Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores Autónomos del Ecuador-Cutae, al señalar que no existiría argumentos válidos para dicha protesta. La derecha, los importadores, los banqueros, la partidocracia, vemos que está atrás de todo. Aparte de las reformas en materia laboral, el proyecto de ley de tierra sería otro de los reclamos de las agrupaciones protestantes. Que la ley de tierras sea discutida y debatida, pero que no sea un pretexto para confrontar en la coyuntura política solamente. Desde el ámbito educativo, el ministro del ramo señaló que las actividades escolares serán normales este 19 de marzo. Existen sanciones en el ámbito educativo, cuando un estudiante, por ejemplo, falta clase, se ausenta sin justificación. Así también el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo donde se señala la prohibición de multas o sanciones para los trabajadores que no participen en los actos convocados por las organizaciones laborales. Javier Rosero, TC Televisión.